En este vídeo os hablaré sobre cómo leer y exportar copias de seguridad de WhatsApp como chats reales. Este método está disponible tanto para dispositivos iOS como Android y es compatible tanto con datos de WhatsApp como de WhatsApp Business. Necesitaremos un programa llamado iTransler para WhatsApp y un cable USB para conectar tu teléfono con el ordenador. Se requiere una copia de seguridad antes de la lectura y exportación, así que inicia el programa y conecta el dispositivo al ordenador. Selecciona el modo de copia de seguridad en el menú de la izquierda. Una vez que se reconoce el dispositivo, haz clic en Copia de seguridad y espera a que termine. Ve al modo Exportar, Restaurar copia de seguridad de WhatsApp y busca la copia de seguridad que acabas de realizar. No es necesario el dispositivo ahora porque todos los datos de WhatsApp se han respaldado con el ordenador. Puedes acceder fácilmente a los chats en cualquier momento, incluso si el dispositivo no está a mano y no hay Internet disponible. Hay dos botones. Este es para restaurar la copia de seguridad en otro dispositivo. Hoy elegiremos Exportar al ordenador. El programa escaneará la copia de seguridad para mostrar todos los chats y archivos multimedia que contiene. Hasta ahora, la función de copia de seguridad y vista previa son totalmente gratuitas. Para exportar chats de forma selectiva, elige los que desees exportar o simplemente selecciónalos todos. Puedes exportar estos chats a HTML o XLS. Los usuarios de Mac pueden exportarlos a HTML y CSV. Recomendamos el formato HTML porque muestra los chats tal como están en los teléfonos. Cada chat se exportará por separado a un archivo HTML y puedes convertirlos fácilmente a archivos PDF. Abre el archivo en tu navegador y verás los mensajes y archivos multimedia mostrados como en un chat real. Puedes guardarlos en tu ordenador o imprimirlos y hacer un libro de recuerdos. Una vez más, la función de copia de seguridad y vista previa es totalmente gratuita, así que no dudes en probarla. He puesto el enlace de descarga en la descripción en caso de que lo necesites. Eso es todo. Gracias a todos por ver este vídeo. Si te ayuda, danos un pulgar hacia arriba, suscríbete al canal y activa la campana de notificación para obtener actualizaciones inmediatas sobre más vídeos sobre WhatsApp. No dudes en decirnos si hay otros temas de WhatsApp que te interesen.